qué tal cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de electromecánica rivera el día de hoy vamos a hacer una comprobación debido a que se suscitó un inconveniente en las direccionales y los estacionamientos luego de hacer una breve revisión encontramos que el flasher se encontraba en malas condiciones y de ahí suscita el inconveniente para esto vamos a hacer una comprobación utilizando la batería de nuestro vehículo y un bombillo va a ser muy fácil y realmente económico para salir de cualquier duda para que se eviten gastar un eléctrico que muchas las veces van a cobrar más que cambiar el flasher que comprar el flasher para esto necesitamos como les dije un bombillo que está conectado la parte la parte negativa va conectado al negativo de la batería y la parte positiva del bombillo va conectando al pin este tiene tres pines el de arriba el pin de arriba es lo que va conectado a las luces el de la derecha es el negativo y el de la izquierda le alimentamos con corriente positiva ya aquí le conectamos el negativo trate de hacerle con la menor cantidad de de materiales para que ustedes puedan realizarlo en su casa unos cables un par de caimanes donde quiera lo consigue ya y acá le conectamos del positivo de la batería una vez que hagamos contacto si se encuentra el preser en buenas condiciones tiene que empezar a aprender y apagarse la luz como ustedes pueden observar no hay ningún cambio esto significa que se encuentre malas condiciones ya no hay que reemplazarlo ahora voy a hacer la comprobación con un flasher de nuevo con flasher bueno para que ustedes puedan ver que si funciona una vez que hemos hecho las conexiones como al anterior flasher miren el negativo al pin derecho está conectado hacia el positivo del del bombillo el pin de la parte de arriba y ahora le vamos a alimentar con corriente positiva al pin izquierdo tiene que aprenderse de forma intermitente la luz miren ahí podemos constatar que se encuentra en buenas condiciones no olviden suscribirse amigos eso es todo por el día de hoy